¿Qué tal Antonio? Buenas tardes, así es, te saludo desde New Smyrna Beach, a donde se ha movilizado la búsqueda por esta joven Mía Marcano, esta jovencita de 19 años, estudiante universitaria, que desapareció el pasado viernes, ya va a ser casi una semana. La búsqueda ha llegado hasta este punto porque la policía le ha dicho a la familia Marcano, a quien estamos acompañando en este momento, que han geolocalizado el último movimiento del celular de Armando Caballero, este sujeto de interés, persona de interés en la investigación, que como bien recordarán se suicidó, se quitó la vida el pasado lunes, una vez que se convirtió en persona de interés en la investigación de la policía. Ellos han dicho que el viernes por la noche su celular estuvo activo en esta área y por ello la familia ha llegado hasta este punto, estamos a más de una hora de distancia de Orlando, pero vinieron el día de hoy a repartir folletos con la cara de Mía, para ver si alguien de esta comunidad la reconoce, a preguntar si ellos han visto a Armando Caballero y si saben algo sobre lo que sucedió ese viernes. Por su parte, la policía ha dado una conferencia de prensa en donde han confirmado que el FBI está colaborando en la investigación, sin embargo, ellos dicen que hasta el momento el único sospechoso y a quien responsabilizan por este posible crimen es Armando Caballero, dicen que hasta el momento no hay ninguna otra persona de interés, pero que están poniendo todos sus recursos en esta investigación. La familia sigue desesperada buscándola, pero aseguran que ellos sienten que está viva y que no van a dejar de buscarla hasta dar con su paradero. Regreso contigo, Antonio. Gracias, Lourdes. Aunque se van conociendo nuevas pistas, como vemos, las autoridades insisten, piden ayuda al público por si es que tuviesen alguna información extra sobre este asunto.